qué tal amigos aquí estoy de vuelta con otro nuevo vídeo aquí presentándoles este jbc modelo x u 301 es combinación cd con mini disc y por lo acabo de recibir lo compre en ebay así descompuesto el cd funciona me dijeron y acabo de poner un cd y si está funcionando aquí lo vamos a poner play ya tiene un disco adentro número uno está parpadeando play ahí está ahí está el cd me dijo el señor que me lo vendió que estaba funcionando bien el problema del mini disc y parece vamos a ponerle aquí stop verdad al parecer ahorita lo acabo de destapar y pues el problema se ve muy obvio aquí esta banda está toda guanga vamos a tratar de poner un mini disc vamos a ver qué hace no entra completamente el disco ya no asienta ahorita lo va a regresar no hace tú recorrido completo el mecanismo para que siente el disco y pueda ser leído por el láser entonces lo que va a hacer es lo va a cambiar la banda voy a probar y ahorita les hago la continuación del vídeo ahorita los veo gracias